¡Mirá, mirá! ¡Ay, yo me voy a tirar un rato! ¡Me voy a tirar acá! ¡Hola, chicos! ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Carla. Carla. Hola, chicos. El Kiro Diz. Nunca había escuchado esta nueva disciplina para mí. En realidad, bueno, esa es Carla Zinga, es entrenadora de perros, coach, y fue la que trajo lo que es el Dictobal Argentina. Kiro Diz, que es el nombre de la agrupación que se coordina, que hacen lo que es este deporte, en honor a Kiro, que es Kiro él. Ah, él, exactamente. Por Kiro el deporte está en Argentina. Él tiene casi nueve años, así que... ¡Soy viejito vos! La cámara, la cámara, la cámara. ¿Que le seduce la cámara o no? No, que está viendo un cerdo. No, se está viendo un cerdo. ¡Ah, me muero, me muero, me muero! ¡Ay, claro! Y los que clasifican van al Mundial de Estados Unidos, que se hace todos los años. ¡Ay, pero qué es lo que se evalúa, la velocidad! Por eso están los juegos de distancia, que es eso que te decía yo hoy. ¿Y el dueño también tiene que entrenar una distancia X o no? Sí, el día tiene que lanzar mucho, aprender a que él... ¿Cómo te lo mando? ¿Cómo se lo tiro? ¿Derecho? Ahí está. ¿O es lo mismo? Sí, después sí. A ver. Decíle que dé la vuelta, a ver. ¡La vuelta! ¡Vuelta! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Acá! ¡Gracias! La distancia son hasta 45 metros que hay que lanzar. ¿45 metros? A ver. Sí. Esa es la máxima. Esa es la máxima en uno de los juegos. Después tenemos freestyle. El freestyle es hacer lo que vamos a ver con los perros nuestros. Dame, dame, dame. Dame que te lo tiro. 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 Muy bien. Están todos entrenados. ¿Y qué consta el entrenamiento? ¿Tirarle esto y hasta que aprenda? ¿O hay alguna consigna social? ¿Cuál es la técnica, por ejemplo, para enseñarles? Lo primero es que perciba un disco. Te muestro, velo cómo es. Primero, si es un perro de cero, tiro, suelta. Le hago rolar el disco. Va. No me dejo. Au, suelta. Va. ¿Cómo se pone, no? Lo rolo. Y eso simula hacer una presa y el perro casa la presa. Abre. Eso es para que le guste el disco. Y después se le enseña a soltar, a traer, a dejarlo encima del nuestro. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuidá que se pone desde cachorro hasta adulto? Sí, desde cachorro. Siempre teniendo recaudo. Cuando es cachorro, siempre lo que decimos es que hasta el año de edad no haga saltos. Que no haga saltos. Y porque el perro se está formando todo. Ese tiene nueve. Entonces a él también tiene que tener cuidado porque ya no está más grande. Pero que se lo puede tirar en el aire y lo agarra, decimos. Tirás en el aire. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo se lo da? Soltá, Kiro. Soltá. 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 Al aire. A ver, para ver. No mucho, ¿no? ¿O sí? ¿Qué? ¿Vas a hacer vos? Sí, sí. Al aire. ¡Esa! Muy bien, Kiro. ¿Por qué no lo sueltas? Porque este debe estar muy excitado. Ah, claro. Y por los señales de televisión. Cuando agarran. ¡Ay, qué canto! Muy bien. Soltá, soltá, soltá. Jugamos. Dale. Ahí va, mira, ahí va. Ay, para pasarse a la desfrente. Mi papi. Qué bárbaro. Bueno, vamos a hacer pasar a los primeros cargos. Ahí está. ¿Qué son? ¿Todo de la familia? Gracias, Kiro. ¿Hay una raza especial para adoptar? Eso. Cualquier perro puede jugar. Cualquier perro. De raza, mestizo. Hay mestizos que han ganado campeonatos. Vení, Kiro. Muy bien. Acá tenemos micrófono para la chica. ¿Tienes el disco para entrar? Sí, ahí está. Bueno, a ver, vení, vení. ¿Cómo es tu nombre? Buenas. Yo soy Magalí. Sí. Él es Vicente. Es un mestizo. Vicente. Vicente. Hola, Vic. Es un mestizo de tres años. Sí. A él lo encontré en un campo cuando él era cachorrito, cuando tenía solo tres meses. Sí. Estaba, bueno, está muy contento de estar acá. Se ve que sí. Bien, Vicente. Estaba en condiciones deplorables. Ah, ¿sí? Lleno de pulgas, de garrapatas, lastimado. Las pulgas, sí. Me parece que es la emoción, es la emoción. ¿El perro? Claro, él escucha pulgas y se rasca. Claro. Estaba muy lastimado y después de mucho trabajo y dedicación, hoy es este perro enorme, súper saludable y ama el disco. Y le gusta tirar el disco. Sí. ¿Vos lo entrenaste o tú entrenarlo con alguien? Siempre lo ideal es ir a clases y aprender con una escuela, gente que te guíe para hacer las cosas bien y evitar que el perro haga saltos que por ahí no le hagan bien a su cuerpo. Siempre lo que se prioriza es el bienestar del perro. A ver, tíralo uno. Vamos a probar un poquito. Vamos a probar un poquito vos. A ver. ¿Vas a jugar? Sí, tíraselo así como para allá. Él empezó hace poquito a hacer disc dog. Ah, sí. Sí, hace un par de meses. Está buenísimo. ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien, Vicente! Vicente, a partir de esto, también es actor, me parece. Es actor también. ¿Cómo que es actor? Es actor. ¡Ay, no, 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 no! ¿Para qué es actor acá, Vicente? ¿Cómo es? Que hace publicidades y también hace dog dancing, que es el otro deporte. Dog dancing es otro deporte donde hay trucos, hace una coreografía con trucos. Acá hay coreografía con discos. ¿Y que está preparado para, por ejemplo, hacer publicidades y actuar y todo eso? Ah, mirá, 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 mirá. Está distrado. ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué bien! Me gusta la parte que se pone y me mata. Qué bueno. A ver. Importante para el disc dog, que cuando jueguen, porque uno dice, bueno, yo le agarro un disco y le tiro un disco, que sea siempre en superficies blandas, pasto, arena, tierra o alfombra, algo que no sea cemento, ¿sí? Claro. Es lo que yo siempre digo. ¡Ay, mi amor! Ahí ya están me echando cosas de dog dancing. ¡Oh! ¡Qué amor! ¡Por Dios! ¿Cómo le gusta pasar por el intermedio? Mirá, mirá. Sí. Sí, se canta. Pero me gusta cómo se eleva, ¿no? Aparte que no salta, ¿viste? Sí. Fíjense qué lindo cómo juegan ellos, como el disco que generan, ¿no? No, aparte, ¿sí que pasa lo mejor? No tenés un espacio muy grande y haces muy buen ejercicio el perro. Sí, claro. Y es divertido. Y después te da el perro estabilizado. Los chicos y el perro se cansan los dos. Hay un tema con los tamaños. Sí, hay categorías de perro chico para competir y categoría de perro estándar. O sea, él entra ya como estándar. Ahora vamos a ver a Maiza, que es micro dog, y entra en la categoría de perros chicos. Ah, está muy bien, Vicente. Para que todos tengan la misma posibilidad. ¿En qué lugar hacen el entrenamiento? Estamos en Palermo, en Saavedra y en Agronomía. Ah, buenísimo. Así que la gente va ahí, entrenamos, y después cuando hay competencias, la idea es que la gente vaya a competir, se divierte y gane premios. Sí, la cosa es que se sostenibilizan. Aparte, los perros así también se hacen más buenitos, ¿no? Y sí, porque están con la cabeza ocupada. Es como una persona que hace deporte y les hace bien. Claro, claro. Y se ponen bien de físico y todo. Vamos al otro, ¿le llamamos al otro? Sí, vamos a ver otro. A ver, Maiza. No, mirá lo que se llama. Esta es, no sé, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Es un mini. ¿Cómo te va? ¿Cuánto pesa? No, son más chiquitos, mirá. Es un mini. Es un mini para perros micro dog. Justamente para que puedan agarrar por el tamaño, ¿no? Ajá. ¿Y cuánto hace que la tenés? No es mío. Ah, no es tuya. Ah, mirá. Este deporte también lo que permite es que uno pueda vincular con los perros que no son propios. Sí. Entonces uno puede mostrar, divertirse, no siendo un perro, sino disfrutando con otro. Claro, tú puedes ganar tu confianza rápido y empiezas a jugar. No, no es rápido, sino uno tiene que jugar, demostrar, ¿Y por qué vieron en dos minutos con el... Pero yo porque tengo perro. Ah. Y es como que los perros se dan cuenta. Ah, ¿se dan cuenta? Y a veces sí hay una cosa de... Y yo no me... Empatía. El perro me baldea. Yo le veo la manguirí y baldea. No, pero es que el perro ya sabe. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Cómo es? ¿Esa quiere decir algo? Se llama Maisa. Maisa. A ver. Eso, ¿hacerla? Hacerle un rol en el piso, a ver. A ver, ¿cómo es un rol? Hacerle. Así, sí, sí. Ah, buenísimo. Ajá. Cuando un perro empieza a hacer la clase, nos fijamos si persigue algo. Ajá. De esta forma, sabés que el disco... ...persigue una presa y tiene que bajar. Ah, sí, sí, sabés mostrar. Obvio, obvio. Bien, Maisa. Muy bien. A ver, mirá, mirá, mirá. Esa es categoría. El micro dog. El micro dog tiene que medir de 43 a centímetros de la albisaca. Mirá, te hacen las sortijas de la calcita. Mirá, mirá. Te dije que no, te dije que no. Ahí va, ahí va. Mirá, mirá. Ahí va. Hay distintos trucos. Por ejemplo, ¿chihuahua se puede o no? Sí, sí. ¿Hay algún límite físico de las razas? Chihuahua nunca vi. Ok. Pero sí, hay perros chicos, vi los Cori, hay caniches, estos jugando. Estos son muy populares. ¿Y el más grandote? Y Galgos. Me llevo el dato que dice que los Galgos fueron como los primeros perros que se samba. Galgos es el primer perro que hizo una demostración en un entretiempo de un partido de club americano. Entró el guía con el perro y se metió ahí a jugar y después lo llamaron de todos los esos famosos. El Galgo. Mirá, 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 mirá. Sí, Ashley Whippet. Acá. ¿Y cuántos países pueden llegar a competir a competir a competir a competir internacional? Un montón. ¿Ah, sí? Sí, porque hay varias ligas. A la que a mí me gusta se llama Skyhound, como decía. Es muy lindo. Hay de Japón, de Italia, de Puerto Rico, de Israel. De todas partes, de Corea, de Corea. Me parece que no es la buena. Si ponemos todos juntos, todos juntos juegan. Es un medio un guiso. Para el costado, ¿no? Vamos con otro. Vamos con otra parte de Maiza. A ver. Tenemos otro parecido aquí. El Border Collie que venga. A ver, a ver. ¿Yuko y San? Vengan. Vengan, vengan. Ahí está. Ahí vamos. El Yuko tiene 10 meses, ¿no, Juli? 10 meses. ¿Están inicio todavía? ¿Este es Border o es otra raza? Qué bonito. ¿Cómo era? Red Merle. Red Merle es una variedad. Este tiene un ojo color y otro de otro, ¿viste? Ah, ¿este mismo? Ah, los dos es uno más grande, generalmente. Lo que hacemos hasta el año, como decía, como no hay tanto salto, lo que hacemos es que le guste el disco, habituarlo a todos los estímulos posibles. ¿Cómo se llama él? El Yuko. Yuko, a ver, Yuko. A verte, Yuko. A ver, ¿hasta qué aprendiste en estos 10 meses? Qué lindo de las manchas que tiene. ¡Epa! Ancioso el hombre. Ahí está. ¡Epa! Ahí va, mirá. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Qué el otro, qué el otro! La remera no, decirle. Siempre quieren que vos tenés. Sí, sí. ¡Ay, tengo este, tengo este, tengo este! A veces está parado ahí por la alfombra, se resbala en un cómico. Se lo agarró bien, ¿eh? Igual. Mirá el foco que tiene por el disco, ¿no? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! A ver, cuando le cae para abajo, eso le pasa al mío. Cuando le cae para abajo, le es difícil agarrarlo. Y ahí que se va a tirar el disco, claro. Ah, pues se le da vuelta igual, Petequín. Se está criticando desde hoy, Peteco, ¿eh? ¿Peteco? ¿Por qué no venís vos, que se tiró el disco? A ver si lo puede levantar. Carla, ¿y cuántos competidores o deportistas hay acá en Argentina en promedio? Promedio habrá 40, 50. ¿40 perros de distintas razas y distintas categorías? Sí. A veces la gente juega con varios perros. Ah, perfecto. O sea, es un deporte nuevo en realidad. Tiene nueve años, pero desde cero... ¿Es que es algo medio profesional, lo de ganar premios de verdad? Sí, se clasifica. No, no, claro. Vos tenés que pagarte todo. O sea, el pasaje, todo. Estaría buenísimo que se esponsore eso. Claro. Este nunca se sabe. No tuvimos su área de las marcas. A Teresa nos está viendo y dice, ¡Ay, chico, no está en su lado! Pero está bueno porque se hace todo de los años, en septiembre, más que... Sí, septiembre, y ahora que lo van a hacer en octubre, se hacen los campeonantes mundiales en Estados Unidos. Siempre en Estados Unidos. En Cinecí. Y también hay en Europa también. Está buenísimo. Mata esto. Bueno, vamos a invitar a vosotros. ¿Qué te vas a contar? Ay, mirá lo que es ese. Sí, el doctor Romero. Este está desesperado. ¿Desesperado o desesperada? Esta es morocha, morocha. Una perra, una morocha. Me encanta porque dice que los perros son parecidos a las dueñas. Mirá los pelos de los perros. No, pero no. Pero igual ella, ella también es... ¿No son las dueñas? No, no, no. Ah, ya. Es la perra de un amigo de la casa, que es el doctor Romero. Sí, el doctor Romero. El doctor Romero. Sí, sí. Yo la entreno hace ya cinco años. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, mirá. ¿Cómo se llama? Los fines de semana me la deja a mí, en mi casa. ¿Cómo se llama? Morocha. Morocha. A ver la morocha, morocha. ¿Qué hace la morocha? ¿Qué hace morocha? ¿Qué? Hace algo de freestyle. Mostrá algo de freestyle. A ver, a ver, a ver. Dale. A ver. Vamos a hacer algo más tranquilo por el espacio reducido. Dale, dale. Y esa qué edad tiene más o sea. Ella tiene siete y medio, ¿no, Lau? Siete y medio. Ama el disco, ama, ama. A ver. ¡Upa! ¡Bien! 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 ¡Bien esa! Me veía que estusiasmo. ¡Bien! Me mata. Bueno, es eso, que se fanatiza. ¡Bien! Bien, Laura, ¿eh? ¡Excelente! ¡Vamos, moracha! Y hay como alguna especie de entrenamiento, digamos, de... Hay que entrenar. Tanto para la persona como para el perro, no sé, alguna rutina, un ejercicio, un calentamiento previo. Sí, hay que hacer el calentamiento. ¿Ah, sí? Sí, antes de empezar, después hay que enlongar. Por ejemplo, a mi perro yo lo llevo, desde que Quiro tenía dos años, al quiropráctico, para que lo ajusten, porque el perro como no sabe cuando algo le duele. Entonces, ¿qué hace? Eso te iba a decir, los perros, por ejemplo, yo tengo un casi ovejero, que dice que tienen problemas de cadera. Bueno, esos perros no deberían de hacer deporte, pero está bueno yo, los llevé desde chiquito al quiropráctico, que me lo ajusta. Si hay algo que se, por ejemplo, se me tuerce un poquito, lo que hace la médica me lo arregla. Ah, perfecto. Mirá, mirá, mirá. ¡Bien! 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 Aparte, tienes ese pelami, ¿no? ¿San? Ahora viene San, ¿no? A ver, San. A ver, San. Es el hermanito de Yuko. Ah, mirá. Sí. Sí, bien, 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 Laura. Gracias. Gracias, ¿eh? Qué lindo. Lo bien que se porta. El hermanito de Yuko. A ese me gusta porque tiene los colores de platé. Sí, ya de por sí. Acá está. Acá está. Ya como que tiene... Ya te gustó ese año, ¿te gustó? Vamos. Ya puedes jugar. A ver, hace una prueba, dale. Ese seguro que es el mejor, claro. Vamos. A ver, se llama Anita. A ver, ¿Anita? ¿Anita? Analia, pero le decimos Anita. Anita. Qué bonita. Muy bien. ¡Opa! ¡Bien! Bien. Yo me di este, Anita. En el tema de las... Fui una vez a una competencia hace un tiempito. Y en el tema de las pasadas, hay como un tiempo. ¿Cuánto dura el tiempo? El tiempo en distancia es un minuto. Vos tenés que hacer la mayor cantidad de lanzamientos en un minuto. Y de acuerdo a donde caigas, un puntaje. Entonces, el que tiene más puntaje, gana. Ah, bien. La cancha es hexagonal. O sea, empieza chiquita, angosta. Mirá, 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 mirá. Se agranda un poquito y cierra de nuevo. Muy bien. Y el freestyle también lo juzgan cuatro jueces. ¡Ay, qué lindo! Un minuto y medio la rutina dura. Y uno juzga al perro, otro juzga las atrapadas y los lanzamientos, otro juzga la presentación y otro juzga el walk factor. Es como de decir, guau, qué buen truco, qué novedoso. O sea, tú echas juzgado por cuatro jueces y después el que más, el que más, el que más, el que tiene, gana. A ver, Anita, a ver. ¡Bien, Anita! ¡Bien, Anita! ¡Eso! Es rápida ella, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Anita! ¡Es espectacular! Pero aparte, qué agilidad que logra con esto, ¿no? ¡Muy bien! ¡De veras, eh! Una maravilla, Anita. Hay que entrenar también la velocidad. Pero eso cuando ya, a partir del año, se hace todo eso de entrenar la velocidad y las cosas más diferentes. ¡Bien, Anita! ¡Excelente! A partir del año, en todas las razas. Al año y los altos. Después sí hay un montón para hacer desde chico. Y aparte, cualquier perro puede hacer. Cualquier perro. No importa que sea excelente o no, la cosa es que se divierta. ¿Quién nos queda ahora? Uno puede jugar. Queda nada más que dos. Leía, que es la marina. Ajá. Chiquita. ¿Esta cuánto tiene? A ver. Ella va a tener dos años. Dos años. Tiene unos ojitos. Sí, mirá vos. Esa chica. Y Laura. Ahí está. Bueno. Ahí se agarraron. Ah, se agarraron, ¿eh? Pero bueno. A ver. Las patas de las patas de las patas. Leía. ¿Qué pasó? Se enoja. No sé qué pasó. Ay, ay, ay. A ver, a ver. A ver. Ahí está. Solucionó el problema. Bueno, volvemos con Leía. Me mata como pasan por ahí. Sí, ella es lo que tiene que recorta bien. Los bordes generalmente se abren mucho. Sí. Pero ella no. Ella hace todo muy cerradito. Es muy ágil. Qué rápida. Ella por un poquito se me pasó de categoría. Porque era micro dog, pero después creció. Y entonces entró la otra. ¿La raza es así de este tamaño? No, ella te asaltan. ¿Cómo? ¿Hasta qué altura puede llegar a saltar? Yo particularmente no me gusta que sea atentando por el tema que después todo eso, el impacto no hace bueno. Pero más o menos en qué altura llegan. Nunca lo medí. Un metro. Sí, 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 un poco más, capaz. ¿Vos sos veterinaria? No, yo soy instructora canina. Ah. Esa de la uva. La raza tiene como una especie de toque con los discos. Yo a veces que la vi es de edad todo el día al discos. El tema que... Tengo dos años. Uy, me gustó esa. Sí, vos podés empezar cuando quieras. El tema que después, cuando es más grande, que tenés cuidado porque ya los perros se se ponen más viejitos, también se empiezan a deteriorar. Y, por ejemplo, Quiro tiene nueve años y ya hay saltos que no hace. Claro. Porque no quiero... Receptí esa, recién que no la vi. ¿Cuál, cuál? Me encantó. Vamos al replay con esa, me encantó. A ver. Mirá, ¿eh? ¡Epa! Muy bueno. Felicidad que tiene. Sí, sí, sí. A ver, Windy. A ver, Windy. ¿Qué gusto? Esta es mía, a ver si puedo hacer algo. A ver. A ver, sacó la correa. Qué bonito, ¿eh? Qué belleza. Wind, sí, saludé. Esto es, scut. Muy bien. Scoop. Vos también tenés que aprender coreografía. Sí. Mirá, mirá todo lo que haces. Scoop. Ahí está. Dale, dale. Scoop. Wind. ¡Ah, muy bien! ¡Eso! Arriba. ¡Quieto! ¡Ah, qué bueno! ¡Quieto! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Uy, perdón! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi chiquito! ¡Va! ¡Uh! ¡Qué velocidad! ¡Roy! ¡Ay, duro! ¡Ah, duro! ¡Él tiene tres años! ¡Ah, perfecto! ¡Qué bueno! Sí, ¿vení, Wind? Carla, ¿hay algún tema con el tema de la música? ¿Es importante en la actividad o...? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Qué capa! ¡Vení, Wind! La música tiene que ser algo que a vos te llene, que sea una música movediza. ¿No, Windy? No se cansa, ¿eh? No se cansa. ¡Repita! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Qué lindo, qué lindo lo que nos ha traído! ¡Te falta Kiro! ¡Le Kiro, el grande! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A verte, Kiro! ¡Suta! ¡Kiro! ¡Kiro, Kiro, Kiro! ¡Kiro! ¡Dale! ¡Dale, buenísimo! ¡Dale! A ver, Kiro, ¿qué va a hacer? Kiro, bueno, él, ¿vamos a mostrar algo con Chiquín? Y, Carla, si, por ejemplo, la gente que nos está viendo y quiere iniciarse en el deporte, ¿cómo los contacta? ¿Cómo se tiene que conectar con Chiquín? Se contactan con Kiro Dis, Kiro Dis, que es el nombre de él, por Instagram o Facebook y ahí les mandamos toda la información de las clases que tenemos. ¡Qué bueno! ¿Vamos a hacer algo, Chiquín? ¿Aparece? A ver, Kiro. ¡Vení, Kiro, acá! ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Hack! ¡Ok! ¡Scoop! 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 ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Y pisa, baila! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Va! ¡Ay! ¡Vení! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Va! ¡Vení! ¡Muy bien! ¡Qué reacción! ¡Scoop! ¡Esto es el señor mayor! ¡Esto tiene nueve de las clases! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Salte! ¡Bien! ¡Salte! 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 ¡Qué amor! ¡Esto, mi chancho! ¡Muy bien! ¡Qué fuerte! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Bien, Kiro! ¡Eh! ¡Mirá, mirá! ¡Bien! ¡Apo! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Está re feliz hoy! ¡Está re feliz hoy! Y se vio en la tele encima y se lució en la televisión. ¡Eso es un bombón! ¡Un bombón! ¡Eso es un bombón! Esto es un poquito lo que podemos mostrar acá, pero bueno, está lindo. Si pueden ir a las competencias a mirar, si nos siguen en las páginas podemos mostrarles. Repetimos entonces la página así, quien quiera anotarse. ¡Kiro Disc! ¿Qué es una vez por semana? ¿Se encuentran? ¿Dónde se encuentran? Estamos los sábados, los martes, los domingos. Ajá. Así que después de ahí les avisamos. Bueno, empezamos y... Tiene que tener a partir de un año. No, desde chiquito. Ah, desde chiquito. Saltos desde el año. Saltos desde el año. Después pueden venir a aprender de todo. Buenísimo. Que suelten, que traigan, que persigan todo. Muy bien. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Gracias a Germán por acompañarnos también. Gracias, Germán, por ser muy divertido, muy interesante. Y gracias, Quiro, y a todos los perritos que vinieron. Extraordinarios. Así que me encantó. Y hay que tener en cuenta cuáles son los freebies. Y eso es fundamental por la felicidad de los carácteres. Sí. ¿Quieres traer? Ahí está. Vengan, vengan, vengan a despedirse todos. Vengan a despedirse todos juntos. Venga, vengan. Acá están, nos despedimos todos juntos. Los chicos que nos han hecho tanta rutina, van a volver, que estuvo re entretenido. Gracias, Laura. Muy bien. Qué belleza. Pero... Qué lindo.